Porque os puede molestar, los dedos o las manos con las que las tocamos se suelen oscurecer. Si queréis que no se oscurezcan, dicen, bueno, pues una vez que termina te frotas con limón o te pones guantes también a la hora de cocinar. Nosotros vamos simplemente a limpiarlas con cuidadito y bueno, si te llenas la mano, pues después no pasa nada, estamos cocinando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo limpiamos una alcachofa? Lo primero, no hace falta cortar con el cuchillo, pero uso el cuchillo para quitar las hojas más exteriores. Quiero los corazones de las alcachofas solo. Cuando digo uso el cuchillo, o las manos, lo que queráis. La cuestión es ir tirando hasta que empezamos a ver cómo se nos quedan solo las hojas centrales. En este punto, en este momento, quitar más o menos hojas depende de cada persona. Hay quien le gusta dejarle más hojitas exteriores, hay quien menos, como queráis. Vamos a quitar, por ejemplo, esta que ya la había... y esta de aquí. Y vemos cómo aparece como ya una hoja más clara, más blanquita. En este momento, yo al menos en mi caso, paro. Corto, porque quiero respetar el tallo, corto la parte final del tallo y tengo un círculo blanco. Lo verde que hay alrededor de ese círculo es lo que voy a quitar. Hago así y quito. Ahí. Y lo voy quitando hasta que se me queda el tallito blanco. Si se os queda un poquito de verde, no pasa nada. Estamos hablando de alcachofa, no de un neumático. O sea, que no hay problema. Y ahora, este verdecito de aquí alrededor, muy tranquilamente, para tratar de aprovechar lo máximo posible, lo corto. Y ya está. Una vez que tengo esto, le doy aproximadamente uno o dos dedos. Cortamos aquí. Y tenemos la alcachofa. Ya realmente está limpia. Queremos rizar el rizo en la parte central. Y esto ya os lo digo porque, imaginaros que un día queréis rellenar alcachofa. Bueno, pues con una cucharilla de café o con un sacabolas, si queréis rellenar aquí, en la parte central, lo hacéis así. Y vaciáis la alcachofa. Y de esa forma, si os queda la alcachofa, ahora os la voy a enseñar, le quitamos como unos pelitos que tiene. Y ya se os quedaría la alcachofa perfecta para ponerle algún tipo de relleno dentro.